De latinos, aquí hay. Y ya estamos de regreso aquí a DeLatinos al Día y tenemos los grandes premios para sortear y ojalá que usted sea uno de los afortunados. Claro que sí, Maye, porque llegó el momento que más nos encanta. McDonald's que está regalando ocho tarjetas de regalo por 25 dólares cada una. Así que vamos al sorteo de esos ocho ganadores. A ver. A ver, Maye. Ocho ganadores. Ocho ganadores para que se lleve esos certificados de 25 dólares de McDonald's. Voy con el primero y el primero es Janet Ricard. Janet Ricard, así que es la primera ganadora. Yo te sostengo aquí, la primera ganadora. Janet Ricard, felicidades. Vamos con el segundo y es la señora Marta Hernández de Inmocali. Nos sintoniza a través de Comcast. Y es de México. Felicidades. Así que felicidades para doña Marta. Seis más. Seis ganadores más. McDonald's nos encanta. ¿Cómo es quien la toma? A ver. Mueve la madre. La siguiente ganadora es Yaritza Kubra. Yaritza Kubra de la ciudad de Formayers. Nos sintoniza a través de Dish Latino y es de Puerto Rico. Bueno, va a tres ganadores por el momento de esos certificados de 25 dólares de McDonald's. Ay, me encanta darle el premio a Migdalia Casanova de la ciudad de Naples de Comcast y es cubana. A Cere, muévelo mami, muévelo. Felicidades. Por si acaso usted anda. Ay, ya quedó y uno salió volando. Pero nuestra siguiente ganadora es la señora Victoria González, también de la ciudad de Naples. Nos sintoniza a través de Comcast y arriba Cuba. Doña Victoria. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Ya te digo, ya te digo. Solamente faltan tres porque nuestro siguiente ganador es el señor Jorge Roque de Naples y nos sintoniza a través de DirecTV en la señal de DirecTV y es de México. Claro que sí, nos quedan dos más. Dos más para que se llenen esos certificados de McDonald's, 25 dólares. Ay, me encanta, me encanta, me encanta el Big Mac. Y finalmente falta otro, Melvi Salguero de Naples también, es de Guatemala y nos sintoniza a través de Comcast. Y nos queda uno más para que se lleve ese certificado de 25 dólares de McDonald's. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo mami. Aquí. Ya que está. A ver, tenemos otra ganadora que creo que ya había ganado y es de Claudia Chica. Acá va. Es de Cape Coral, nos sintoniza a través de DirecTV y es de Colombia. Felicidades. Felicidades para Claudia. Una, dos y hasta tres veces por familia y los televidentes. Y todos tienen oportunidades de ganar. Comparteaban nuestra llamada y línea de producción todos los días. Carlos, me quiero ir de vacaciones. Bueno, Preferred Travel of Naples, regala dos vacaciones en casa, en hoteles de lujo en la zona. Así que es el momento del sorteo de los viajes de Preferred Travel of Naples. Nosotros necesitamos dos casaciones y necesitamos dos ganadores. A ver, a ver. ¿Yo? A ver, tocayo. ¿Tú? Bueno, ¿no? ¿Yo? Ok. ¿O quieres darte el comedor de Home Depot? ¡Ay, sí! Yo quiero. ¿Quieres guardarte tu mano para eso? Muy bien. Entonces, vamos hasta el fondo. Vamos hasta el fondo. Dos casaciones. Dos casaciones. Y la primera casación va para... La primera casación va para Marta Tenorio. ¡Oh! Televidente de la ciudad de Naples. Ella es televidente de Comcast de Colombia. Así que felicidades para ella. ¡Ay, muchas felicidades! Y la segunda casación, a ver, a ver, por aquí. Dale por aquí, por aquí, por aquí. Eso sí, sí. Esto es de la esquinita. A ver, en la esquinita. Coge de ese menudo, tocayo, cógelo. Migdalia Casanova, de la ciudad de Naples y es de Cuba. Así que otras casaciones para ella. ¡Ay, otras casaciones! Muy bien, casaciones. Y el momento esperado ha llegado, entonces. Sí, señor, porque Home Depot regala un juego de comedor para patio, valorado en más de 600 dólares, con el sello de la diseñadora internacional, Marta Stewart. Así que gracias a Home Depot por haber estado comprometido con todos nuestros televidentes. Y yo... Bate para un lado. Bátela, mami. Bátela, mami. Bátela, bátela adentro. Como que estuvieras haciendo una torta de esas de Delicious Coquí. Ese bizcocho puertoliqueño, bátela con gana. Ahí está. Muy bien. Buen brazo. Tiene buen brazo para batir tortas. Bueno, nos hizo uno una vez. ¿Quién se lo hiciera? Sí, nos hizo un cake una vez. ¿Quién se lo llevó? Aquí está. Este es el ganador. El señor Giovanni Pérez de Cape Coral. ¡Felicidades, Giovanni! Y nos interesa a través de Comcast y es de Cuba. Ahí lo tiene. ¡Cuba es presente en este año en la celebración! ¡Gioba! Él se lleva entonces este comedor gracias a Home Depot. Y con esto, imagínense, hemos regalado múltiples premios porque ustedes se merecen esto. Y muchísimo más. Lo que está por llegar para el décimo aniversario es... ¡Tamaño familiar! ¡Tamaño familiar! Así que nosotros regresamos con nuestro segmento final y vamos a cantar cumpleaños feliz. ¡Muévela, mami! ¡Muévela, muévela! ¡Ya regresamos con mucho más aquí a De Latino Salía! Y felicidades a todos los televidentes que ganaron y a los que participaron y se conectaron con nosotros con un dedo. Claro, sí, porque en nuestro noveno aniversario con un dedo te conectas una información importante. Todos los ganadores del aniversario estarán publicados a través de nuestro sitio en internet www.delatinas.tv para que usted pueda verificar con detalle y con calma en qué sorteo fue favorecido. Y nosotros, nuestro departamento de producción, se comunicará con ustedes en los próximos días para hacer arreglos de la entrega de los premios. Claro que sí. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible la producción de este programa aniversario número 9. Y a ustedes, como siempre, vayan con Dios. Pero regresen. Aquí siempre los estamos esperando. ¡Bye, bye! ¡Cuídense! Gracias, gracias. 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 Gracias.